¡Esta es el menú! ¡Esta es el menú! ¡Esta es el menú! A ver... ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Está de que con las cabecillas esas que tenemos! ¡No! 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 ¡Espera! 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 Habiéndose convocado el Cabildo General de Elecciones del año 2012 y habiéndose convocado en tiempo y en forma conforme a los estatutos de la hermandad eh... habíamos sido citados para hoy dando apertura al Cabildo a las 17.30 y dando el cierre a las 23.30 eh... había... el total de hermanos con derecho a voto en la hermandad eh... quitando los menores de 14 años son 797 votos emitidos votos emitidos 150 votos a favor 144 votos no 6 por lo cual mmm... damos... por concluido el Cabildo General de Elecciones y... damos la bienvenida al nuevo hermano mayor que ha sido elegido como mandan los estatutos de la hermandad eh... Francisco y a favor calmado con su cuenta y... y rompiendo hemos rompido ¡Aleguien! downloads elboro haydi� hemos roto el orden del día del Cabildo pero Pero nunca está dicho en buenas, le pedimos a don Francisco que la oración que normalmente hacemos al principio la hagamos al final, dándole gracias por esta actividad de la hermandad que le da vida. Y te vio ayuda de mano mayor que esto es curillo de llevar para la mano. Mira que no como notas de familia. Además tú lo tienes que saber por experiencia, mayor que tu leche aún sabe todo. Tú no vas a acabar de estar que le vamos a dar una hipoteca. Un momentito. El tío lo he puesto en monqui hoy para venir a votar. La labor de la hermandad es una labor de animar a un conjunto y lo importante es el conjunto, la hermandad. La hermandad y el equipo se animan, entonces, además de darse la buena nombre de toda la hermandad y de la parroquia, agradecente el brindarte para hacer ese servicio y vamos a pedir efectivamente a Dios que os bendiga, que te bendiga y os bendiga a todas las hermandades que tienes a asumir la tarea de servir a las hermandades. Bien, pues enfocamos al final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y continuamente habrá una nueva creación y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones, para buscar y encontrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nada de sueños, por parte, cada día. Perdona nuestra prevencia, como también nosotros reanudamos a Dios que nos defiende. No nos dejes caer en nuestra creación, libres de tu mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos dé siempre su paz. ¡Viva el Señor de las Torres! ¡Viva! Aplausos Aplausos más. Ilusión y trabajo nos va a faltar. El resto lo tiene que decir también la hermandad. Y aquí creo que con la ayuda de Paco y todos nosotros esto va a ir para adelante bien. Y ya está. Gracias.